En el kilómetro 280, específicamente en Nuevo San Rafael, del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, se suscitó un accidente de tránsito, provocado por el conductor de una camioneta Nissan, que debido a la falla del sistema de frenos, impactó con la camioneta de los transportes Shecanita. Las personas se dirigían a Malacatán San Marcos, ya que los frenos fallan e impactan contra un transporte conocido como Shecanita. En el carro iban seis personas, por lo cual tres fueron trasladadas a la emergencia del hospital y tres personas fueron estabilizadas por bomberos voluntarios. Seis personas se conducían en la camioneta Nissan, sin embargo en el lugar fueron atendidos por los cuerpos de socorro y debido a la gravedad de las heridas, tres personas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. A llegar al lugar en la unidad RD82, se confirmó que la información era verídica, encontrando a las personas identificadas como María Molina, de 71 años de edad, con golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, posible fractura también en la tabique nasal y una gran hematoma en la parte frontal del cráneo, siendo estabilizada y trasladada hacia el Hospital Nacional de San Marcos. Vicente Romero Molina, de 46 años de edad, con una posible fractura en la extremidad superior y así mismo en la extremidad inferior, golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. La menor fue identificada como Kimberly Romero, de 14 años de edad, con un engolpe en lo que es la extremidad inferior derecha, siendo trasladados y estabilizados, empaquetándolos con inmovilizadores hacia la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos. Esta familia que se dirigía al municipio de Malacatán es originaria de San Juan Oztuncalco, de Quetzaltenango. Según reporte de bomberos municipales de Aldea Chayen, en el mes de octubre se suscitaron un aproximado de 20 accidentes por ese sector y en los primeros días de este mes de noviembre ya se han reportado dos accidentes.